Ya, yo escuché que finalmente el que hace mal se le devuelve. ¿Se le devuelve de verdad o no se le devuelve? Porque uno dice, oye, este es un tipo desgraciado, este es una tipa que no puede más, pero... Se le va a devolver algún día. Pero parece que tiene la vida de Vilsepa. O en otra vida. ¿Se le devuelve, sí o no, a alguien que hace mal, a alguien que daña con el pensamiento, que es hiriente cuando escribe, a alguien que tiene una dinámica negativa, ¿se le devuelve? Solo si no es coherente. ¿Cómo? Para mí, el karma es la incoherencia entre lo que tú hablas y lo que piensas. Entonces, cuando hay una coherencia entre decir, sabes que... Bueno, no quiero meter mucho en este tema, pero si tú eres coherente entre lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo, no siempre se devuelve. ¿Ya? Al menos que haya una culpa que esté guardada, que no se den cuenta, y ahí se devuelve como tres veces más. ¿Tú piensas igual? ¿Se devuelve tres veces más? Se devuelve tres veces, pero se devuelve mucho más rápido, sin tener que esperar al destino o al karma inherente a cada ser humano. Sí, la persona hace un buen ritual de limpieza y una descarga, porque así es cuando se equilibra el juego del Tetris a nivel espiritual y a nivel energético. Cuando se equilibra, a veces hay que forzarlo, a veces hay que parar la jugada y buscar las piezas para volverlas a encajar. Pero el objetivo, para mí, no es devolvérselo a la persona. A mí no me interesa jugar al mismo juego de la persona. No. Yo se lo devuelvo a la Tierra. Exactamente. Y la Tierra es energía, a la Tierra le encanta la energía densa, los pensamientos negativos, todo se alimenta de eso y tú puedes dirigir esa energía a tu favor. ¡Gracias!